Como se recuerda, el plantel de Alianza Lima está de vacaciones, donde como se los avisamos, la erigencia de Blanquiazul estará moviéndose para realizar los reales refuerzos con los que pelearle a la U, Cristal y Melgar el título del tornao clausura. Sin embargo, antes de esto, deben hacer un espacio en el plantel, cediendo a algunos futbolistas que no han rendido como se esperaba en lo que del año, como son los casos de Gabriel Costa y Ariel DeSantis, los más criticados en Alianza Lima en este 2024. Es así que se pudo confirmar por el diario Líbero que el Gabi tendría una oferta formal del Deportivo Maldonado de Uruguay, de eso ya les informamos en un vídeo anterior, pero ahora se puede estar seguro que los objetivos íntimos ya tienen la propuesta económica por el volante uruguayo nacionalizado peruano, y pese a que el futbolista no desea ser transferido, la decisión estaría tomada por parte de los victorianos. Por otro lado, el delantero venezolano peruano es otro de los fijos fuera de Matute en este segundo semestre, donde se goceaba más fuerte que nunca de su llegada a Piura, al Atlético Grau o al Alianza Atlético Suyano. Aunque como dijimos esta semana, deben pensar muy bien este movimiento en particular porque su delantero titular hasta ahora viene lesionado, nos referimos a Cecilio Waterman, el futbolista panameño quien el jueves salió lesionado a los 34 minutos ante Guyana, no viajó con la selección centroamericana de cara a lo que será el choque de este domingo ante Montserrat por las clasificaturas de CONCACAF. Los canaleros vienen de derrotar a Guyana por 2 a 0 por la segunda fecha de las clasificaturas de esta confederación, y ahora buscan el triunfo en su visita ante Montserrat para afianzarse en los primeros puestos de su grupo D. Sin embargo, en lo que le compete a Alianza, hasta ahora no hay parte oficial de la elección del atacante de 33 años, por lo que no se conoce si llegará en óptimas condiciones a incorporarse al plantel blanco azul. Es por esto que la electiva también estaría sondeando el mercado de pases en busca de un hombre ofensivo, aunque las opciones son muy reducidas. Ya les informamos de interés por Kevin Quevedo, aunque esto está muy complicado de que se concrete. También mencionamos que se rumorea que estarán haciendo los esfuerzos por contratar a Luis Urruti, que saldría el Garcilaso del Cusco, y hasta por Jason Martínez, que está libre en el ascenso español. Todo esto, a una semana de abrirse el libre pases en el fútbol peruano, y a un mes de iniciar el torneo clausura. Así lo confirmó el previsto deportivo Coque González en Latina Deportes. Y tras idas y venidas, finalmente la comisión de competencia. Escuchen esto, esto es increíble. La comisión de competencia de la Federación Peruana de Fútbol determinó que la fecha de inicio para el torneo clausura sea el 12 de julio. Todo esto tras una reunión y votación del directorio. ¿Ok? De acuerdo. La Copa América, la Copa América culmina el 14 de julio. Eso quiere decir que el directorio de la Federación Peruana de Fútbol está absolutamente seguro que Perú no va a llegar a la final de la Copa América. ¿No es cierto? Que Perú no va a llegar a la semifinal de la Copa América porque el día 13 se juega el tercer y cuarto puesto. Entonces, si la clausura comienza el 12, queda claro que el directorio no confía en lo que pueda ser la selección. Y si en todo caso confían, no les interesa los clubes que tienen jugadores en la selección porque no podrán contar con ellos. Cuando lo que no dicen es que lo que quieren es que el torneo acabe lo antes posible para no pagar sueldos de noviembre y diciembre. Lo que quieren es que el torneo acabe en octubre. ¿Por qué? Porque los jugadores tienen un contrato que dice hasta finalización del campeonato. Entonces, quieren librarse noviembre y octubre. ¡Que viva la reventa! No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!